Música Me quiero gritar, visita la mundana Soy como una roca, palabras no me cortan Adentro a invocar, de pronto a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Y un día en que yo, vino a terminar Y a la dictadura será yo ¿Listos? No se escucha, venga Más arriba ¡Bolicia! Y hoy soy aquí Borracho alto Y mi corazón y tu verdad Siempre brillarás Y yo te amaré ¿Usted? Te amaré por siempre Todo bien Y me lo confes en la cama Que los viajantes se van a viajar Y el aplauso para ustedes esta noche ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!